Gracias Papa Por todo lo que sufriste Y como nos mantuviste A nosotros y a mamá Gracias Papa Por el camino trazado Que con tu ejemplo has dejado Y que es pura realidad Gracias Papa ¿Por qué nos diste consejos De como llegar a viejo Y con mucha dignidad ¿Por qué nos quisiste tanto? Entre risas y entre llantos Por eso gracias Papa No se quiera que te encuentres Miezo del alma Gracias Papa Gracias Papa Por darnos lo que nos diste Y hasta la vida escuchiste Cuando hubo necesidad Gracias Papa Gracias Papa Por las noches de desvelo Que según dijo mi abuelo Fueron muchas y en verdad Gracias Papa Gracias Papa Por las vagancias pasadas Que merecían regañadas Y me diste libertad Y me diste libertad Con consejos y con mimos Con coraje y con cariño Así lo hiciste Así lo hiciste Papa Gracias Papa Gracias Papa Gracias Papa Gracias Papa Gracias por ver el video.